Batian, Batian Me pongo loca si me mira bailar De solo tocarme me empiezo a soltar Ni un hombre me podía intimidar Mientras me agarra yo le doy tintura Subiendo, bajando, diabla, bailando La voy testeando Cuando se me pone atrás Hoy me probará En otra o se da Quiero intimidar El nene mío es real G Pero se mueve sexy Me hace levarme de aquí Está bueno mi papi La nena mía Ria G Siempre se mueve sexy Me hace levarme de aquí Está dureza mami La nena mía Gastería elegante a la vez Me enseñó los tatuajes que escondían su desnudez Un nueve punto nueve más para no darte un diez Si te lo pongo tan fácil perdería tu interés Y dile que tú eres como Ñengo mami Ria G for life Que quieres estar con un John King mami como Mike La conoce la disco dijo papi que es la que hay Solo conocerte mi amor que tú te ves perfecta Sin ropa en la mano La copa y el feeling en la otra Yeah Tu te ves perfecta sin ropa en la mano La copa y el feeling en la otra Yeah El nene mío es real G Pero se mueve sexy Me hace levarme de aquí Está bueno mi papi La nena mía Ria G Siempre se mueve sexy Me hace levarme de aquí Está dura y salmame El nene mío es real G Me hace levarme de aquí Me la pica y la fuma pura Me le pego y la siento dura Si fumamos cogemos altura Dice nena tu es de finura Mueve el F el baby factura Como Ñengo a josear su cultura De los tigers la jefatura Me gusta porque el nene mío El nene mío es real G Pero se mueve sexy Me hace levarme de aquí Está bueno mi papi La nena mía Ria G Siempre se mueve sexy Me hace levarme de aquí Esta dureza mami El nene mío es real G Me hace levarme de aquí El nene mío es real G Me hace levarme de aquí